Voy a escuchar una entrevista a Seth Godin Seth Godin es un tío así calvito, muy simpático O al menos parece muy simpático Escritor de un montón de libros Como 17 bestsellers o algo así Todo sobre marketing y cosas así Tiene un blog, claro Y lo gracioso de Seth es que es tan famoso que si pones Seth en Google, su nombre Aparece su blog, ¿vale? Esto yo creo que es la medida de cómo ser el tío más guay del planeta Si pones tu nombre en Google y apareces tú, es que has triunfado Y nada, la entrevista serán dos horas y pico Que no creo que la escuche toda entera Pero que según vaya saliendo cosas interesantes, se las iré contando Una idea que sostiene Seth es que la gente cocina mal porque le da miedo aprender Y esto nos pasa en muchas más cosas La realidad es que si aprendemos algo, luego lo aplicamos Y si lo aplicamos y no funciona, pues la habremos cagado Y la habremos cagado aún a sabiendas de lo que estábamos haciendo Sin embargo, si directamente no aprendes y no sabes de lo que tienes que hacer Pues estás a salvo Si lo haces mal, es pues porque no sabías Así que si te da miedo aprender, pues no deberías seguir escuchando Porque hay un montón de información aquí La gente se queja muchas veces de que no consigue sacar proyectos adelante Que no tiene tiempo para sus cosas Que no... pues eso, que igual se plantea una meta Pero no tiene tiempo que dedicarle a ella y demás Y esto es porque la mitad del tiempo Bueno, la mitad no Casi el 90% del tiempo está a la defensiva Está reaccionando a cosas que ocurren en su vida En su trabajo, con su pareja, en su familia En lugar de estar jugando al ataque Que es persiguiendo las cosas que le interesan Los proyectos que tiene en mente Y cualquier cosa que sea sacar algo adelante Así que una cosa que hay que intentar Es dejar de quejarse E intentar, pues eso Dedicar tiempo a ser más proactivo En lugar de ser reactivo Respondiendo emails y demás cosas Que sí, que te llenan las horas Pero no te llevan a ningún sitio Como comentaba antes Ased, o sea, Ased ha escrito un montón de libros Ha escrito casi 17 bestsellers o algo así Entonces le han preguntado Que... cuál es su método para escribir, ¿vale? Y se ha salido por la tangente Contando una historia sobre Stephen King Stephen King estaba en una rueda de prensa O en una conferencia o algo de eso Y entonces alguien del público le preguntó Que cuál era su método para escribir, ¿vale? Pero se lo preguntó de esta manera Señor King Usted es muy prolífico Es muy productivo Ha escrito bastantes libros Me gustaría saber Cuál es el lápiz que utiliza Y esto pasa mucho Porque la gente se cree Que sabiendo el método Pues ya está Que hay un truco Que si te lo descubren Pues podrás escribir bien O montar empresas O hacer lo que sea Si solamente descubres ese método Que otra persona Que lo ha conseguido ya Está usando Pues no Normalmente no hay Normalmente no De hecho no hay Una relación entre el método Y el éxito al conseguirlo O sea Puedes escribir a lápiz A boli En el Word En el blog Donde quieras Que la única cosa Que te llevará a escribir bien Es escribir Ahí sí que hay un 100% de relación Si tú escribes todos los días Acabrás escribiendo bien Y en relación con esto Hay muchas personas Que se quejan De que no consiguen buenas ideas Que se sientan ahí Y se quejan De que no consiguen De que no pueden sacar Nada adelante O de que no pueden perseguir Un proyecto Aparte de lo que hacen O fuera de lo que hacen O que les gustaría emprender Pero no tienen una idea Que no tienen una buena idea ¿Vale? Que no consiguen buenas ideas Que son personas que Pues mira A mí es que no me salgan Las buenas ideas Y te llegan Y te lo dicen así En plan de Sí, ojalá tuviese una buena idea Lo que pasa con estas personas Es que tampoco tienen malas ideas Y esto es Que la gente Se emperra En buscar Una buena idea Y hasta que no le llega Una buena idea No se pone a pensar en ideas La realidad es que así no funciona Lo que tienes que hacer es Intentar tener 20 malas ideas Porque si tienes 20 malas ideas hoy Y 20 malas ideas mañana De esas 20 Probablemente Una de ellas O igual ninguna Pero mañana Alguna de ellas Será buena O sea que el truco No está en En buscar ideas buenas Sino en buscar ideas Y alguna de esas Será buena En relación con esto Ha comentado Sobre Sobre la gente Que quiere emprender ¿Vale? Sobre qué es Emprender Y qué tipos de Emprendeduría hay ¿Vale? Y ha distinguido Dos tipos Básicamente El primero El primero es el fácil El fácil es Pues que tú buscas Una necesidad Por la cual la gente Está dispuesta a pagar Y vas Y lo solucionas por ellos ¿Vale? Por ejemplo Tú sabes que a la gente Le gusta tener bien el jardín Así que tú vas A alguien que tenga un jardín Y le dices Oye Te puedo arreglar el jardín Y entonces Pues ya está Ya estás Ya tienes un negocio Si aparte de esto Tienes iniciativa Y consigues coger a más gente Para arreglar más jardines Pues tendrás A 6-7 personas Que contigo Ayudarán a arreglar jardines Y ya está Tienes un negocio En dos semanas Esto es lo fácil ¿Vale? Buscar una necesidad Y solucionarla No tiene mucha más complicación Sin embargo Luego hay otro tipo De Emprendeduría Que es El difícil ¿Vale? El difícil Lo que busca Es crear algo distinto ¿Vale? Algo distintivo Un monopolio Dentro de un mercado No monopolístico Por así contarlo Y aquí he usado El ejemplo de Harley ¿Vale? Harley está en el negocio Del transporte La necesidad Que cubren Es la de la persona Que quiere desplazarse De A a B Y a ser posible En moto Sin embargo Harley no simplemente Hace motos Sino que hace un símbolo Una moto Que cuesta 15-30 mil euros Y que es un símbolo Que no es simplemente Un medio de transporte La gente se compra una Harley Y se compra una historia Alrededor de la moto De hecho hasta se tatúa El logo de Harley en el hombro Nadie se tatúa El logo de Suzuki En el hombro ¿Vale? Ese es El modo difícil De crear una empresa O de crear un negocio O crear una marca Y sobre esto Hablaré más Porque estoy leyendo Un libro que se llama De cero a uno De Peter Thiel Que está bastante bien Y aquí lo dejo Porque hay más cosas Pero ya las comentaré otro día Un tema sobre educar niños Que me ha parecido muy interesante Pero es otro día Pero es otro día ¡Gracias!